Báñez, Jorge, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Día martes nuevamente para hablar un... algo de seguridad vial y algo que nos encargó y estuvo hablando Marita la semana pasada. Espero que haya estado investigando porque ella decía que se iba a comprar una moto y a ver si podía ver... Sí, me copiaste. Sí, el tema de alguna de las categorías que le estuvieron preguntando. Entonces vamos a ahondar bien en ese tema de las distintas categorías, tanto categorías comunes como categorías profesionales en cuanto al tema de licencia de conducir. Son muchas, ¿no? A ver, son muchas en cuanto al despliegue. Si vamos viendo en pantalla, si me acompañan desde la parte de producción, vamos a ir detallando porque es importante que cada uno de los televidentes pueda observar y ver las distintas categorías y vamos viendo placa a placa para que la gente vaya entendiendo y poder ir determinando de acuerdo a los distintos tipos de vehículos que tenemos en el mercado. Entonces tenemos la categoría de la clase A donde se despliega la categoría, la clase, en este caso, A1. Entonces ahí tenemos la categoría A1-1, si podemos observar en pantalla. es aquel vehículo de 50 centímetros cúbicos y en el mercado hay ya casi nada, pero es para cada persona o el adolescente de 16 años que quiere tener su primera motito, que quiere tener su primer vehículo. Hablamos también de que la persona que tiene 16, 17 años tiene que asistir a EMICAR para sacar la licencia de conducir para que el papá le firme la autorización. Caso contrario, no va a poder ser sino hasta que ya el menor cumpla 18 años, que ya tiene un poco más de edad. Pero, y se la dan por un año. Ahora, de 18 en adelante es por 3 y cuando tiene 21 años cumplidos ya recién es por 5. Ah, perfecto. Hasta los 65. O sea que a mí no me la darían. Pero, ¿por cuál es la diferencia entre a los 18 que te dan por 3 y a los 21 por 5? Es lo que marca la ley. ¿Hay alguna explicación? A ver, lo que marca... Falta de responsabilidad. De acuerdo a lo que marca la ley es como dice la China, un poco de responsabilidad, un poco ya de lo que... de madurez en cuanto a la... Bien, o sea... Y a experiencia, ¿no? Sí, es lo que marca la ley. De conocer la calle y estar seguro también. Pero por ahí hay niños de 16 que son más maduros que los de 18 porque si vemos en la calle mucho accidente de moto, que es lo que hablábamos con Santi la semana pasada, mucha irresponsabilidad para el conductor de moto que prácticamente conduce sin... Y no se quiere el mismo ni se quiere la vida. Mucho riesgo. Bueno, si lo mencionamos también la última semana que compartiste con nosotros que pudimos ver el trailer del video, ¿no? Que si no se colocaba en el casco, el automovilista que estaba detrás tampoco podía avanzar, que es a lo que vos te referís ahora, ¿no? De que no se cuidan. No, no cambiaba el semáforo. Claro, no se cuidan a ellos ni al que va detrás de ellos ni tampoco le daba la prioridad al que estaba manejando al lado. Hoy en día el que va y saca la licencia de moto va a Rinde y después, bueno, a ver, no hay ningún problema porque ya rendí, ya saqué la licencia. Si vas, por ejemplo, en Emicar se hacen distintos operativos, por así llamarlos, en los distintos departamentos de la provincia de San Juan, zonas alejadas, pero uno cuando va, por ejemplo, a cierto departamento, Angaco, Causete, San Martín, 25 de mayo, vamos a ver muchas personas sin el casco y van a ver dos personas arriba de la moto y andan conversando, andan colgados a la bicicletita de la moto. Mucha despreocupación por parte del motociclista. No tienen un sentido común de la vida y, bueno, eso aplicado a la vía pública todos los días implica un posible siniestro vial y hablar de un siniestro vial es hablar de varias heridas dentro del motociclista en el motociclista y una familia que está permanentemente en vilo a ver si llegas o no llegas vivo porque mucha gente a lo mejor papá, mamá, le compran la moto al niño para que hoy en día vaya a la facultad. Niños de 18 años, 19 años. Sí, a veces uno también llama adulto, ¿no? Lo hace por una cuestión de comodidad y te ahorras también en otras cosas. En la sub, en el pasaje colectivo. Exacto, aparte también por el espacio, ¿no? También del hecho de decir, bueno, más allá de que si tenés auto, pero yo lo he visto mucha gente que la está usando, ¿no? Como este medio de transporte que es más económico y no tenés que estar pagando no estacionamiento, encontrar el tema de horario y en horas picos que San Juan ha transformado muchísimo hace lo que eran 10 años atrás. El tema de tránsito de San Juan ahora es una aglomeración bastante amplia. Hoy, por ejemplo, ir al centro es mucho más fácil en moto que en auto. Sí, tal cual. Es más, hay gente que o no tiene moto directamente se maneja en transporte público porque prefiere ahorrar en todo eso y aparte del tiempo que perdés en buscar estacionamiento. A mí me pasa cuando ve al centro con el auto y hay horarios peores, se complican en general, pero hay horarios específicamente que directamente no encontrás. Aparte la impaciencia de los demás vehículos que no te deje estacionar. O sea, vos tenés que llegar a estacionar de una. Yo creo que sufrís más de la bronca del que estacionó mal que te ocupó dos lugares o que fuiste y te quisiste ocupar y ya lo llegó y es terrible. O sea, cero empatía tampoco de entre uno mismo con el que está estacionando con el que va a estacionar o ni hablar que estacionó en mal lugar. Y empiezan a los bocinazos y todos los problemas. Sí, ya cero paciencia y eso que todavía estamos a mitad de año. Y con las épocas que venimos pasando también peor es como que... Bastante complicada. Y después tenés al que frena, pero no es que nos vamos del tema, ¿no? Pero ya que no... Sí, pero pasa siempre. Hablimos de traumas. El que frena y no te pone las balizas. Tendríamos que hacer una mesa. Vos tenés que adivinar... El que dobla y no pone la baliza y vos vas caminando por el peatón. O sea, vos tenés que adivinar, ¿no? El que va a frenar te clava los frenos de repente y vos no sabés. O sea, si no vas atento con una distancia prudente no te pone las balizas con tiempo como va reduciendo como para que vos sepas de ir frenando o como decía Mayra la luz de giro directamente. Y el problema que tiene Santi de algunas motos es que la luz de giro es de luz de LED. Sí. Y al ser luz de LED con la luz del sol no se ven muchas veces. Claro. Si yo tengo la particularidad en mi moto cuando ando tengo un destellador sonoro. Ah, mirá. Hay muchas veces que hay motos que lo traen la 110 lo trae pero motos grandes 150, 250 no lo traen. No lo traen. Entonces, al poner un destellador sonoro primero está haciendo ruido entonces le advierte al conductor de auto que vas a doblar que vas a hacer una maniobra y te das cuenta porque muchas veces hay motos que al no tener el destellador sonoro sigue prendido y al seguir encendido vos vas andando en moto pero no lo apagas nunca entonces cree el de atrás que va a doblar. Siguiendo con el tema de las motos ya pasamos a una categoría un poco más grande que la 1.2 la 1.2 ya hablamos de motos de más de 150 hablamos de 151 entonces tenemos la 160 esa ya es una categoría un poco más grande después hablamos de la categoría 1.3 que son motos también más grandes y después hablamos de que la categoría 1.3 son motos de 300 350 centímetros cúbicos bien y después tenemos ya la motocicleta de 1.4 de más de 300 y también se hace hoy en día de acuerdo a la ley una equivalencia que puede ser eléctrica por eso vamos a ver que dice 20 kilowatt 11 kilowatt 4 kilowatt ¿por qué? porque la misma moto hoy en día la categoría ya te sirve para andar en moto eléctrica claro hay como llamamos una equivalencia y con antigüedad requiere la antigüedad de las categorías para sacar una moto de más de 300 centímetros cúbicos yo necesito una antigüedad por lo menos de un año en la antigüedad más chica o sea que sí o sí tenés que arrancar sacando en la primera categoría puedes arrancar el 1.2 o 1.3 y vas de menor de menor a mayor acá por ejemplo la 1.3 tenés que tener dos años de antigüedad en una de hasta 150 ajá bien claro sí una categoría menor hasta 150 puedes sacar dos años bien y ya cuando tenés antigüedad sí de un año en una de 1.3 ya puedes sacar categoría ya de 1.4 que las motos más grandes unas 600 650 esas motos ya grandes y si pasamos la categoría a las dos a dos ya tenemos acá otro tipo de vehículos sí que es a dos uno que son los cuatriciclos gran problema los cuatriciclos sí gran problema lo que establece la ley que no pueden circular en la calle esos están en un lugar fuera de la calle en un lugar específico en el campo si no puede circular como antes que no había una reglamentación desde que se modificó un poco la ley en cuanto a estas categorías sí ya se modificó todo entonces el cuatriciclo está para en un deporte para conducir en el campo en un lugar cerrado en un lugar privado eso bueno por lo que veo Jorge perdón te interrumpa pero es para mayores de 21 exactamente cuando realmente lo que vemos a diario son conductores menores de edad y niños sí lo puede hacer en un lugar privado y cerrado pero no en la vía pública o sea que si está en el campo si está en la playa está en el cerro y no sé no llegan a los 15 años lo puede manejar hay playas privadas que te lo permiten no requerís licencia de conducir por ejemplo vos tenés una finca y tenés un grupo de amistades te festejas tu cumple o alquilas la finca y tienen cuatriciclo para andar listo tranquilamente vos podés dirigirte al campo podés dirigirte ahí en la finca y andar tranquilamente por las inmediaciones que nadie te puede decir nada no precisás de una licencia de conducir y después tenemos los otros vehículos que es A2 A2 que son cuatriciclos ya muchos más grandes en cuanto a la cilindrada entonces mucho más grande y después tenemos la categoría A3 A3 que son los cabinados ahí tenemos los UTB que también son para el campo son para andar en circuito de playa yo pensé que eso perdón entraba dentro de lo que hice el carnet para manejar autos no, no, no es aparte es aparte me has dejado muy asombrada categoría A3 y después tenemos la categoría A4 en este caso Jorge entrarían también para los que son los nuevos autos eléctricos que son así sí, también entraría entraría adentro por eso dice cilindradas o kilowatt de potencia hoy en día la mayoría está en relación y equivalencia tanto autos como motos con vehículos eléctricos existe una equivalencia me gusta, está buenísimo entonces porque hay gente incluso ahora que está manejando este tipo de autos hay autos ya de esta calidad en Argentina un montón pues son mucho más económicos y a la vez ahorrativos a lo que estamos hablando con respecto a lo que es nafta, gas y demás pero está muy bueno que lo dejas conocer yo la verdad que particularmente no sabía que tenías que tener otra categoría para manejarlo sí, existe otra categoría para manejarlo lo que sí hay vehículos por ejemplo esos vehículos no están permitidos en la vía pública sí, pero sí la categoría A4 que los vamos a ver a continuación están autorizados para la vía pública en ese auto no te puedo invitar Santi, no entraría no, no entras qué lástima yo me quiero comprar uno de esos pero no entramos y bueno está buena esa pregunta voy a buscar algo más grande porque hay que tener en cuenta sí hay que tener en cuenta de que para comprar moto o auto la estatura es importante porque por ejemplo una moto tengo que tener por ejemplo por lo menos llegar al piso y poderme la moto tengo que llegar al piso y poderme bien la moto en muchos lugares donde uno va a rendir en otros países prácticamente te tiran la moto al piso y vos la tenés que levantar sí, eso lo he visto incluso lo hacen en Buenos Aires hay escuelas donde te enseñan a manejar distintas categorías porque es así como lo has clasificado distintas categorías para ver acceder a qué categoría realmente es el piso de la moto que vos te podés para ver si es la categoría que te corresponde exactamente acá no se utiliza y después el tema de la altura por ejemplo Santi en un auto chico un Gol Tren no puede entrar porque va a estar es como sacar el asiento adelante y sentarte atrás por el largo de los pies y te imagino ahí en un FIAS 600 con los amigos los primeros autos que imposible porque cuando es chico arranca comenzando con esos autos no es discriminar a nadie pero es sentido común lógica y sentido común me quiero comprar una RAM cuando he trabajado en mi car mucha gente va en vehículos muy grandes y son muy chiquitos y van ahí con el volante y no puedo conducir con el volante casi pegado al pecho imagínate que el airbag se infla 300 kilómetros por hora entonces te desfigura entero claro después tenemos las categorías de autos las más comunes esto me interesa para comprarte una baña una cosita así para viajar para irte a recorrer el mundo veo que tenés que tener una categoría especial también vamos a aclarar algo en cuanto al tema de los vehículos clase B1 la clase B1 es cualquier tipo de auto familiar que yo pueda conducir la B1 ese es el más común que tienen todos puede ser auto camioneta puede ser cualquier vehículo B1 si B1 así sea una traffic es B1 después tenemos B2 que es un año en la categoría B1 pero con la característica lo voy y lo busco ahora cuando terminemos antes de cerrar lo voy y lo busco no me digas vas a ir voy a buscar para mostrar para mostrar que tiene la categoría B1 bueno en el bolsillo de la campeona guarda con la plata asistente tráigame el billete de 2000 para acá guarda con la billetera por favor no me está gustando no me está gustando para qué pedí esto la dividimos no me está gustando esto tiene dólares no me está gustando esto parezco Luca después la categoría la categoría B2 Santi es cuando un carrito mira dividilo vamos a mitad y mitad a ustedes les parece esto el desayuno por lo menos cuánto más hay los únicos mil pesos claro soy periodista soy periodista chicos estamos a 15 esto es la profesión pero si vos no tenés que pagar tantas cosas a principio de mes no no te imaginas no te imaginas acá tengo no está vencida no no está vencida por las dudas vamos a chequearlo vamos a chequearlo mirá que muchos no se dan cuenta si si conozco se van de vacaciones y se dan cuenta capaz ahí cuando cuando le muestran al policía y está vencida si hace poco mirá el 13 de abril la hice o sea que estoy actualizada hasta no he visto bueno y lo que quería mostrar esto B1 B1 perfecto o sea que Santiago puede llevar gente familia amigo claro familiares familiares si está todo bien amigos todo claro en mi auto que somos hasta 5 personas ahora si vos querés sacar licencia B2 tenés que tener un año en la licencia B1 esta es la primera vez Santi que tenés B1 no no yo lo hice como dice acá a los 17 años si que es el permitido como habíamos hablado con la autorización de los padres y después la fuiste renovando claro te interrumpo porque esta parte no entendí si porque con 17 años le pudieron dar esta categoría B1 y no otra anterior porque lo que establece la ley la ley establece que con 16 años puedes sacar motos 50 centímetros cúbicos ya con 17 puedes sacar auto moto pero no hay otra o sea una categoría menor no le pueden dar una categoría menor o sea la menor es esta B1 con 17 años pues con la autorización de los padres perfecto ya con 18 ya no confiaron en vos exacto con la autorización de los padres y 17 años bien exacto en un año te dan o sea que yo ya puedo pasar a una B2 porque ya tengo varios años que es con un carrito atrás bien bien si chiquito que no supere los 750 kilogramos bien perfecto si este ya después de acá pasaríamos a categorías profesionales pero quiero mostrar algo también en la próxima en la próxima placa si donde no son categorías profesionales tanto la categoría F como la categoría G la categoría F en principal quedábamos a hablar bien específicamente del tema son para aquellas personas que tienen algún impedimento en el cuerpo pero pueden manejar le falta un brazo una pierna entonces pueden conducir siempre y cuando tengan el vehículo adaptado eso es categoría F y en ese caso también tienen que tener un carnet de discapacidad no específicamente o sea van a tener supuestamente un carnet de discapacidad aparte pero en la categoría no van juntos perfecto se le coloca en la licencia de conducir categoría F pero cuando se hace la prueba es muy estricto en este aspecto se hace la prueba a través del médico ven la discapacidad que tiene los estudios y se lo manda a la pista para que el encargado que está tomando el examen controle el vehículo lo que pasa que en la provincia no hay muchas empresas automotrices que te vendan el auto con ya la modificación entonces vos tenés que comprar es muy común de que compres el auto y lo lleves a alguien que conozca y te lo adaptes muchos se lo llevan a Buenos Aires hay muchas personas que lo traen de otro país entonces tienen por ejemplo una persona que tiene silla de ruedas entonces tienen por el costado como los colectivos una plataforma o la parte trasera tipo un avance se desprende se desplaza lo engancha o se engancha solo sube la plataforma y de ahí va y se engancha con silla de ruedas y todo en el volante hay muchos que traen la palanca de cambio como los autos de Fórmula 1 con la mano hay distintas adaptaciones como podemos ver en pantalla o como lo pueden llegar a googlear y ver en internet muchos que llevan su vehículo a Buenos Aires que están mucho más avanzados y le hacen la adaptación necesaria pero hay muchos que llevan prótesis en un brazo como para sostener pero si pueden llegar a conducir específicamente un vehículo y después tenemos la categoría G la categoría G que son no es profesional pero son maquinarias agrícolas en el campo populares allá en el campo en el campo para manejar cualquier este tipo de maquinaria que podemos llegar a encontrar no sabía que se necesitaba una licencia incluso para las personas que trabajan en minería por eso tienen que capacitarse te piden una licencia muchas veces cuando uno compra alguna determinada máquina específica la misma empresa a la que vos le compraste John Deere te vienen y te dan un curso específico de ese tipo de maquinaria entonces tenés una persona que trabaja en tu empresa en tu emprendimiento y está a la vez capacitada y certificada para manejar exclusivamente exactamente lo mismo pasa con las empresas cuando vos compras un vehículo nuevo por ejemplo autoelevador y viene y te da una capacitación para la empresa ya hablando de categorías profesionales que eso es muy probable que lo veamos y si te querés Santi para que no estirarnos tanto y ya lo vemos el martes que viene las categorías profesionales específicamente y estos son todo lo que hemos visto licencias comunes perfecto bueno lo dividimos en dos partes lo dividimos en dos partes así no lo hacemos rápido y lo podemos ver en detalle son varios así que bueno por ejemplo está bueno la verdad que muy interesante Jorge todas las categorías porque a veces uno conoce las más populares la B1 la A1 pero hay muchas categorías y no está bueno para después saber la gente que se maneja en transporte público qué categoría debe tener exactamente en este caso la persona que maneja el colectivo las personas que también manejan los camiones así que bueno a mí me encanta para verlo en detalle lo importante es tener en cuenta la fecha de vencimiento de la licencia de conducir revisar bien porque muchos como te digo viene un fin de semana largo ahora los que estén por viajar vean los conductores vean por las dudas exactamente los turnos hoy en día de acuerdo a la página se piden todo por internet sí entonces por internet saca el turno elegís el día la hora la fecha y vas al horario está bien organizado eso es lo que ha dejado la pandemia y que se ha mantenido se ha mantenido hasta el día de hoy se maneja mucho mejor en ese aspecto para la mejor atención bien esto lo vamos la semana que viene vamos a arrancar con esto para que más o menos vayan teniendo noción para que la persona que quiera mandar un mensajito y tenga alguna duda con respecto al tema de las licencias profesionales perfecto así lo vemos con más detalle de mantenimiento todos conscientes que Santi está autorizado está avalado ahí la fecha hasta el 2028 2028 claro 5 años un año antes cualquier persona también es importante recalcar esto que uno puede renovar la licencia de conducir un año antes hasta que se venza a ver nunca vayas en diciembre porque todo el mundo y en el caso de que quieras cambiar de categoría ¿cómo haces? si vas a cambiar de categoría o si vas a ampliar tu licencia de conducir primero fíjate en la fecha de vencimiento ajá supongamos que tenés una licencia de conducir que se te vence dentro de dos o tres años todavía no se cumplen esos cinco años la categoría que vayas a agregar la van a incorporar con el curso previo ¿sí? a esa a ese periodo que te está quedando ajá bien ahora si te están faltando dos, tres, cinco meses para renovar tu licencia de conducir y te conviene hacer el curso y te conviene no, te conviene hacer todo el mismo por uno, dos o tres meses que pierdas perfecto te conviene hacer una renovación con un agregado de categoría bien y para cerrar Jorge la pregunta clásica ¿no? pero que ya le hemos charlado también en su momento ¿qué pasa si se me vence? ¿cuánto tiempo tengo para poder renovarlo? tenés aproximadamente 90 días para poder realizar la renovación de tu licencia de conducir caso contrario se pasan esos 90 días y vas a tener que hacer todo de nuevo o sea ¿a qué me refiero? curso pagar el curso y vas a tener que realizar todo trámite como si fuera la primera vez que hicieras tu licencia de conducir y vas a tener que rendir tanto la parte teórica como la parte práctica ¿el valor Jorge lo tenés? ¿lo podemos recordar? ¿el valor de lo que sale a ser la renovación? el curso sale de 2000 pesos el antecedente de tránsito 1500 y aproximadamente la licencia 6500 pesos igual yo creo que subió estaba en 8 mil diarios yo estuve mirando el otro día y digo apa subió ya lo vamos a googlear bien para pasarlo bien después redondear un número para que la gente sepa ¿no? porque si no es como que decís voy con la plata contada a veces termino llevando más hoy en día todo sube para los mayores de 65 sé que el precio se mantiene no es menor es menor si siempre tiene una rebaja ¿por qué? por la cantidad de años que es menos bien bueno Jorge muchas gracias no gracias a ustedes chicos nos vemos la semana que viene muy claro muy bien bueno vamos a un corte ¿sí? un nuevo corte y ya volvemos con más de primera acá hasta las 12 estamos en Sonda TV Sonda TV y ya volvemos con más